Hola a todos y todas, me llamo Ricardo Gatti, soy uno de los jefes de misión aquí a bordo de Golfo Azurro. Hemos llegado esta mañana y estamos preparando el barco para zarpar lo antes posible, probablemente zarparemos esta noche, para seguir las operaciones de rescate en el Mediterráneo Central. Estamos a bordo con, exactamente conmigo vienen otras 15, 14 personas, 14 voluntarios, periodistas y la tripulación del barco. Todo lo que hacemos evidentemente se rige a base, se sujeta a base a la gran aportación que ponen los voluntarios, que es una gran motivación, un gran esfuerzo y evidentemente el gran esfuerzo de personas como vosotras y vosotros, que gracias a otro gran esfuerzo, el apoyo económico, nos permite hacer lo que vamos a hacer. Entonces, bajar a la zona de búsqueda y rescate, es el Cher Rescue, en la zona enfrente de Nibia, y intentar apoyar y ayudar a estas personas que intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a lograr una vida mejor, y escapando de muchas veces de muerte cierta. Entonces, nada, este vídeo para daros las gracias y daros la bienvenida a bordo también, porque aunque no estéis aquí físicamente, estáis seguramente con todo el apoyo que nos estáis dando, ¿no? Y esto realmente es la gasolina, no solo física, que ponemos al barco, sino realmente también la gasolina motivacional que nos da. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo y un beso. Les digo, pasos.